Quedan botados la mitad de todos los trabajadores Menos mal que tenemos las misiones Se disuelven todas las misiones Bueno, ¿y qué van a hacer con el dinero del petróleo? Las PDVSA las privatizamos, eso no daba sino pérdidas Despiértese, Kirulí, que estaba bollando todo el parque Deje quieto, que algún día mi sueño se hará realidad Ponte a contar con eso Yo te aviso, Kirulí